China lanzó este martes con éxito la nave Shenzhou-16 con tres astronautas a bordo, que se convertirán en los primeros en entrar en la estación espacial china Tiangong, ya completada. El lanzamiento se realizó con éxito desde la base Yuquan, situada en una zona desértica, a las 9.31 hora local. El cohete Larga Marcha 2F propulsó hacia el espacio a la Shenzhou-16, cuya tripulación, que pasará en Tiangong aproximadamente cinco meses, confone en un veterano de cuatro misiones de experiencia y dos debutantes, uno de ellos siendo el primer astronauta chino que no es miembro del ejército chino. Fuentes de la base indicaron que está previsto que la Shenzhou-16 tarde entre seis y siete horas en llegar a la estación espacial. La Shenzhou-16 será la séptima nave que visita la Tiangong, en la que los tripulantes de la Shenzhou-15 ya esperan a los nuevos inquilinos de las instalaciones para cederles el testigo tras convivir con ellos durante los próximos días, una rutina que será una tónica durante las siguientes misiones. La Tiangong tiene previsto permanecer tripulada y operativa al menos diez años, periodo en el que podría retirarse la Estación Espacial Internacional, una iniciativa encabezada por Estados Unidos, y a la que China tiene vetado el acceso por los lazos militares de su programa espacial. Así, la Tiangong podría convertirse en la única estación espacial en órbita, dando a China una ventaja estratégica y científica sobre otras potencias espaciales.